pero 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 vos éste terminaste la universidad o fue técnico nomás ok y presentar a tu hermana pues a donde está tu hermana a donde está mi mamá se fue cuando yo estaba en el colegio y me quedé viviendo con mi hermana y mi mamá se fue tres años después y tu papá los dos tienen documentos allá papeles mi papá tiene como 18 años no tiene nada entonces de llevarte llevarte así y ni tu mamá no hay chance que tenga todavía para que te pida o algo pero iguales legal si te fueras la vivir no o sea si aquí en este vídeo dice porque hay muchas mujeres de ya que dicen ayer me parece tierno me parece aquí me parece allá yo prometo cambiar este año si alguna pereja me sale así yo quiero pero suscriptor para mi mamá que la lleve como a para tomar mi mamá que la lleve mi mamá no quiere buscar un futuro y tu papá pues no hay futuro tu papá ya está bien allá mi papá buscando papá lejana porque otros mojarra entonces si te saliera una pareja de eeuu yo me caso con jerry tiene 25 años yo tengo 20 y 20 algo pero me gusta me lo traigo casado y con papeles ahí sí interesado igual a mi primo pues sí la oportunidad la oportunidad yo le dije a mi mamá no es que ni con ellos me voy yendo pues porque si me voy a vivir con ellos ya no me sentiría cómodo ya está acostumbrado a la independencia un mes después de los 18 vivo solo usted va a ir a un departamento solo como que barato es allá no, mejor que vaya no, así como jerry vaya si está soltero y todo y le puede salir una chica no importa la edad unos 30, 40, 50 años no, la oportunidad pues vaya cuánto, cuánto año es el límite 37 límite vaya pero 37 límite por amor o ya solo porque sea los papeles directamente no sé unos 40 entonces 40 y ya para amor, amor, amor máximo 30 quizás de tu edad mínimo mínimo de cuánto mínimo, a menos de 21 a 30 es el rango idóneo nada, para ahí digamos, para yo andar con alguien así formalmente ya formal ok, te fijas en el físico no importa si es gordita, chaparrita, morenita, blanquita yo le dije a Chúa la vez pasada lo que yo me fijo primero en una mujer es la cara que sea bonita si te voy tiene que mirar la cara es que la cara dice que no se fija en el físico solo se fija en la cara que sea bonita bonita para vos que por ejemplo para nadie si te pareces bonita a vos la Camila como te parece a vos así como ella por ejemplo cara de bonita cara o sea no me gusta pero me parece bonita es la Daisy de la cara la Daisy y la Angie muy narizona no te gusta la Norma más o menos a vos te gustan bueno no 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 porque la Norma también la Norma si le gustan la la Alejandra cuando anda maquillada así como el color de la cuchilla no si la B si la verdad que estas vistas son bonitas no son feas no ya me dijiste fea no a la Angie si le dijo fea no a la Angie si para creer que chulea la es chiquita frente que tiene es que dijo la cara no la frente o la cara no no de las fejas para abajo no como el bien chulo que ay me golpea va entonces el cuerpo no importa gordita chaparrita pero si que la cara sea bonita lo que andas buscando es los genes de para tus hijos algo así ok a ver si tengo primero Dios a ver si tengo esta olla como que no tuviera aquella cosa como que duda me va a buscar el igualito que yo mismo físico no no vaya vamos a ver Angie te ayudo yo si querés Angie eh Angie este un año casi que estas en El Salvador te viniste de Estados Unidos por de veras la rego si la rego yo leí yo digo que me regale el agua y le pede no también Yeser es como así es si tiene razón vaya entonces un año casi que estas en El Salvador gracias Dios te viniste de Estados Unidos por razones que ya más o menos conocemos no te fue tan bien allá decidiste salir huyendo de allá porque sabía de que si no tu vida iba a ser un descontrol llegaste a El Salvador viniste a parar aquí con la plaga no te ha ido tan mal porque no te ha ido tan mal te sentís yo creo que estable sentimental no no sentimentalmente eh eh emocionalmente quizás te sentís estable si cometiste algunos errorcitos por ahí que te siguen pasando factura te siguen agarrando de pato por eso pero aprendiste creo yo a la primera verdad al menos por ahorita has demostrado que aprendiste a la primera y has vuelto a a enmendar tu camino tu camino por el cual supongo yo que te viniste de El Salvador porque no querías seguir siendo lo que eras allá entonces que sentís que hiciste mal en el 2023 y ahora que ya vas a ser una chica de 16 años en el 2024 en abril cumpleaños vos en mayo en mayo vaya ahora que vas a ser una chica de 16 años de 16 años cuáles son tus propósitos para este año para este año mis propósitos son regresar de nuevo a donde a Estados Unidos y trabajar con mi papá también quiero cambiar mis malas actitudes ah aquí está ya ah pues está ahí está el otro teléfono para todas el blanco ahí estaba vamos a hacer el trono en la caca no es que nosotros vamos a caminar para allá no pero creo que estamos bien si ya nos vamos a ir para allá si ya en las 3 las 4 las 5 tenemos que hacer eso más o menos vamos si vamos vamos a quedar vamos a quedar vamos a quedar con la con la propósito en unos años quizás a mitad para el otro año hagámosla ah es lo bueno que lo dije si todavía en enero después sí venimos aquí mismo estamos cerca en la cena en la cena podemos continuar no porque en la cena no es que entonces voy a sí 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 porque para allá va a la rapa le quemé la camisa papá no va a la rapa y cómo nos encontró el gordomel hoy yo no sé el gordomel el tufo de la besi el conoce viejo bueno es cierto porque siempre y viene con chico con chiquimán y cómo nos encontraron por los cohetes que estaba reventando el desgraciado fue el que nos encontraron este adivina el carrito ahí no anda gracias en el carrito ahí no puede ya andan chiquimán y logró traerse el gordo pues el gordo ajá vaya este si te trae el blanco porque no tienes memoria ajá vaya entonces el blanco entonces Angie tu propósito para nuevo año mis propósitos para este año son portarme bien porque siento que este 2023 he cometido muchos errores principalmente mejor que ya voy a ver porque me he portado muy mal con mi papá solo con tu papá con tu mamita con tu mamita con mi mamá no puedo decir que me he portado mal porque casi no tenía comunicación con ellos pero igual con mi papá se me porté mal porque no lo escuché también cometí un gran error con salirme de la escuela porque yo sé que haya tenido un buen futuro y no lo aproveché por no escuchar los consejos que me dio mi papá pero este año que viene yo quiero cambiar mis malas actitudes portarme bien ya no cometer más errores y primero Dios si yo puedo regresar regresar con mi papá quiero trabajar con él y ser algo en la ser alguien en la vida y no depender de nadie entonces previamente estás diciendo vos que tu plan es irte para Estados Unidos otra vez este año si yo me lo permito si mojarra hija no creo que a vos te den papeles ahorita sinceramente entonces permiso permiso de regresar de viajar por avión pasar por migración como que nada pasó es paja mamá es paja yo yo o sea ni usted sabe lo que yo pasé y por qué es que me va a salir eso o sea mi papá esas cosas o sea eso que ha pasado no se lo ha contado a nadie porque es muy privado entonces por eso es que pero vos crees que a través de eso que pasó vos vas a poder regresar así como que ok ya puede regresar de nuevo ella aquí al país y como que nada ha pasado con ella está bien difícil yo lo hago difícil